Ahora, más bravo que nunca, el guancaíno Alfonso Córdoba Volveré contigo nunca, volveré contigo nunca Ahora que te han dejado, ahora que te han gozado Quieres regresar a ti, quieres el perdón de mí Volveré contigo, volveré contigo Ahora que te han dejado, ahora que te han gozado Quieres regresar a mí, quieres el perdón de mí Vamos juntos, Jelda Ramos Y también, oye, Héctor Perales Ahora sí Volveré contigo nunca, volveré contigo nunca Ahora que te han dejado, ahora que te han gozado Quieres regresar a mí, quieres el perdón de mí Volveré contigo nunca, volveré contigo nunca Ahora que te han dejado, ahora que te han gozado Quieres regresar a mí, quieres el perdón de mí Solo estoy, solo voy, sin ningún problema Sin tu amor, soy feliz, no quiero que vuelvas Solo estoy, solo voy, sin ningún problema Sin tu amor, soy feliz, no quiero que vuelvas Solo estoy, solo voy, sin ningún problema Sin tu amor, soy feliz, no quiero que vuelvas Solo estoy, solo voy, sin ningún problema Sin tu amor, soy feliz, no quiero que vuelvas Vamos, Policarplocal Vamos, Policarplocal